En esto, la desconfianza es un elemento inherente al ser humano, y nosotros lo comprendemos. O sea, el hecho de que ustedes se manifiesten o que tengamos diferencias no significa que nos estemos censurando, mucho menos. Al contrario, yo creo que este tipo de compartir siempre nos trae cosas nuevas. Hay cosas que tienen que tener claro, nosotros nos hemos partido el alma también. En realidad no crean que, así como hemos marchado, nos hemos sentado horas y horas y horas, sábados, domingos, madrugadas enteras, donde hemos analizado muy bien qué pasa con diferentes escenarios ante las diferentes propuestas. Nosotros en ningún momento estamos considerando achicar las universidades. O sea, tanto pleito, por así decirlo, tanto esfuerzo para que terminemos siendo cómplices de una contracción de la universidad pública, no lo perdonarían con nosotros mismos. Eso es lo que puedo garantizar. Le hemos puesto alma, vida y corazón a esto, y vamos a seguir hasta adelante. No estamos aceptando ningún condicionamiento. No lo estamos aceptando. Si ustedes, hay algo que tienen que saber, principalmente que la mayoría aquí son de la UCR. El planteamiento que le hizo a doña Yamilet, que lástima que no lo grabamos, a la presidenta en ese momento cuando llegamos ahí, yo, si no él porque me hubiera hecho el ridículo, me pago y le aplaudo, sinceramente. El planteamiento que le hizo, primero, en su contenido, con la energía que le puso. Yo creo que eso y eso lo hemos discutido en Yamilet. Mire, lo hizo de una forma enérgica, valiente, con convicción de lo que es una universidad pública y convicción de país. Y eso no lo podemos olvidar nosotros. Nosotros estamos con la camiseta puesta, creo. Y estamos defendiendo los mismos principios que defienden ustedes. Tenemos que buscar salidas a todo esto. O sea, la salida, y la salida no es la salida de la grada por la derecha para hacerla de... Melquías. ...hubir por la derecha, de Melquías. No, la escalera de la derecha. Por la escalera de la derecha. Esa no es la salida que estamos buscando. Mire, estamos dando la pelea de frente, de verdad. Y si nosotros no damos toda la información en algún momento, es porque se distorsiona. La gente empieza a distorsionar, la misma prensa distorsiona. Entonces viene y pregunta, ¿cómo es posible que vayan a aceptar menos? ¿O cómo es posible que vayan a ceder más? Esas cosas tenemos que considerarlas y ustedes tienen que considerarlas. Mire, son muy difíciles de manejar. Y no les estamos negando nada, ni les estamos escondiendo nada. Lo que pasa es que hay momentos para todo. Y el momento en que estamos viviendo nosotros es sumamente complicado. Es muy complicado. Y no estamos ignorando lo que ustedes nos están diciendo. Ni los estudiantes, ni los funcionarios. No lo estamos ignorando. Si hay una institución que está apretada en este momento, es la UNED. Porque lo que nosotros tenemos del fondo del FES no nos alcanza ni para pagar la planilla. El 17% de la planilla nosotros lo pagamos con ingresos propios. Entonces yo no voy a ser una institución que tengo 32 años de trabajar ahí. Una institución que tiene 33 años de existencia y otro 32 años. Y no crean que yo nací siendo rector. O sea, yo nací, ya llegué a la UNED trabajando en la sociedad de contabilidad pegando las placas de nuestros activos. Y yo sé lo que es tener que esforzarme trabajando para poder llegar hasta donde estoy. Y no voy a llegar a donde estoy simple y sencillamente para traicionar a una institución que yo amo. O sea, estamos buscando salidas a todos. Estamos buscando... O sea, lo que pasa es que las salidas no se construyen así nomás de un momento para otro. Son escenarios sumamente complicados. Y son siempre las que lo quieren. Tenemos que tener cuidado también en no caer en un extremo que podría ser de intransigencia, como lo han llamado algunos sectores. Tenemos que valorar eso también. Tenemos que valorar cuál es el factor de crecimiento de economía del país completo para el año entrante. Porque no significa que si algunos van a crecer 5, 6, 7, 8, nosotros vayamos a crecer 11 y va a haber un desequilibrio desautomáticamente. Tenemos que buscar un equilibrio con el crecimiento de la economía sin perder lo que es la universidad pública. O sea, nosotros no estamos definiendo en este momento montos ni nada. No estamos definiendo nada. Estamos trabajando en eso. Pero yo sé que la desconfianza es normal. Se las aceptamos. Yo se las acepto. Así como les digo en la universidad, a veces que me tengan que criticar, 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 me importa. De mis errores, es que he construido mi vida. Entonces hay asuntos que nosotros tenemos que seguir trabajando y todavía falta mucho como para decir esta es la definitiva. Falta mucho todavía. Y yo siento que la camiseta de la universidad pública nosotros tenemos, no nos la hemos quitado. Y yo creo que en algún momento ustedes, por supuesto, merecen explicaciones. Pero nosotros no están, los escenarios que estamos valorando, en ningún momento estamos valorando ni despidos, ni contracción de becas, porque eso sería tradicional lo que hemos perdido. Yo tenía nada más, una duda, específicamente para doña Yamilet, porque, está bien, bueno, si ustedes dicen que siguen con el paro activo y todo, digamos, en la UCR al menos, ya todos los profesores se están poniendo exámenes y están evaluando y no deja a la gente faltar, digamos. Entonces, si eso realmente es así, sería importante, digamos, hacer un llamado a que efectivamente se cumpla el paro activo y que los compañeros, que necesitan ir a informar a otros compañeros y pasar por aulas y ir a una asamblea, que efectivamente se pueda. Bueno, si es posible, yo mandé, la semana pasada, me voy a mandar otra, pero una resolución recordando que estaba un comunicado, que estamos en paro activo y que no había que dar tregua en la lucha. Hasta que nosotros no tengamos lo que queremos, lo que necesitamos, no hay tregua. Y yo le he dicho a todos los grupos, al CIDEU y a los diferentes grupos, que es que... Bueno, muchas gracias por recibirnos. Importante, yo creo que se han hablado cosas muy bonitas de comunicación, hay de todo. Lo más importante que queremos saber, bueno, de mi parte es, ¿nos van a apoyar para el jueves o cómo estamos para el jueves? La respuesta. Yo puedo dudar, Fede, que en alguna hay organización para el jueves. Sí, sí, todas estas. Pero, ¿ustedes no están con el grupo de la UCEDD? Sí. ¿Cuál grupo de la UCEDD? ¿Cuál grupo de la UCEDD? ¿El grupo? ¿Está organizando con los sindicatos? No, estamos con los sindicatos. Vamos a hacer... Ustedes que no, o sea, si hay apoyo de parte... Nosotros insistimos, la lucha sigue en pie, la lucha no termina. Nosotros tampoco sabemos si la respuesta, la solicitud que estamos planteando, la propuesta al gobierno va a ser aceptada. Es que lo importante es que allá en la universidad, si no hay directives de la rectora, la gente no va. Exacto. O sea, tiene que haber apoyo de la rectora directo para que la gente vaya. Es eso, porque usted tiene un poder, un convencimiento increíble. Cuando dice, la rectora, tiene todo el apoyo de la gente. Pero se está organizando actividades de bailes y cosas, en diferentes puntos. ¿Cómo es la actividad? Ah, sí, dos cartas de estabas. Solo, tal vez, cuando del 26, cuando ellos hablan del apoyo, bueno, las cartas que haya permiso, que tantos trabajadores, o sea, que todos los trabajadores que desean que puedan, que puedan, que puedan, como la vez pasada, que se dio carta abierta, ¿verdad?, para participar. Esa es la que queremos. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias con toda la información que nos han dado. Bueno, es muy, como decía don Luis, muy natural que a veces cuando vemos porcentajes bajar, uno piense las incidencias, ¿verdad?, que pueda tener a veces los distintos escenarios. Insistir que en la asamblea sí ha habido, ha habido información en las unidades, en todas las universidades. Bueno, tal vez, lo que estamos hablando de asamblea universitaria es que no sea por estructura, sino donde, porque es muy rico el intercambio cuando hay trabajadores, estudiantes, bueno, que es que pareciera que trabajadores no somos todos, ¿verdad?, si ya no hablo docentes, todos, sí, por eso, todos puedan debatir sobre el tema. Y los salarios que tenemos, no, 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 no. Pero hay que decir que es nuevo, ¿verdad? No, exacto. Pero es de la idea de la asamblea universitaria, donde estemos los diferentes sectores juntos, discutiendo, compartiendo, porque vean, es lo mismo, un debate solo docentes, o solo administrativos, o solo estudiantes, que es muy rico cuando la decisión es tomada en ese conjunto, ¿verdad?, hasta donde se pueda ir haciendo grupos. Y arma a la comunidad universitaria, realmente puede ser efectiva. Son metodologías, pero que produce una asamblea abierta, llegarán 300 personas, si acaso. Y he preferido ir, cuando está por facultad, había, y han participado estudiantes administrativos, es ampliado. Pero el tema ahí es que no sirve, sí, sí, para informar y discutir, no sirve como un espacio representativo para tomar una decisión. Ese es el tema que nosotros estamos... La gente llega, porque cuando el doctor Garita citó para esa vez, llegó toda la derecha y la llenaría. Sería genial, doctor. ¡Felicidad! 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 Gracias.